La puerta daba un pasillo sumido en la oscuridad. Oí ruidos de forcejeo hacia el fondo y también un gemido. Destapea contracorriente. El bolígrafo fue creciendo hasta convertirse en una espada griega de bronce de casi un metro de largo y con un mango forrado de cuero. Su hoja tenía un leve resplandor y arrojaba una luz dorada sobre las taquillas alineadas a ambos lados. Crucé a toda prisa el pasillo, pero en el otro extremo no había nadie. Abrí una puerta y me encontré de nuevo en el vestíbulo principal. Me quedé pasmado. No veía a Espino por ninguna parte, pero sí a los hermanos de Angelo, que permanecían al fondo paralizados de terror. Avancé poco a poco, bajando la espada. —Tranquilos, no voy a haceros daño. Ellos no respondieron. Tenían los ojos desorbitados de pánico. ¿Qué les pasaba? ¿Dónde se había metido Espino? Tal vez había percibido la presencia de contracorriente y se había batido en retirada. Los monstruos aborrecen las armas de bronce celestial. —Me llamo Percy —dije tratando de aparentar serenidad—. Os sacaré de aquí y os llevaré a un lugar seguro. Bianca abrió los ojos aún más y apretó los puños. Solo demasiado tarde comprendí el sentido de su mirada. No era yo quien la tenía aterrorizada. Quería prevenirme. Me giré en redondo y en ese mismo instante oí un sílbido y sentí un agudo dolor en el hombro. Lo que parecía una mano gigantesca me impulsó hacia atrás hasta estrellarme contra la pared. Lancé un mandoble con la espada, pero solo rasgué el aire. Una fría carcajada resonó por el vestíbulo. —Sí, Perseus Jackson —dijo el doctor Espino, masacrando la jota de mi apellido. Sé muy bien quién eres. Intenté liberar mi hombro. Tenía el abrigo y la camisa clavados en la pared con una especie de pincho o daga negra de unos treinta centímetros. Me había desgarrado la piel al atravesarme la ropa y el corte me ardía de dolor. Ya había sentido algo parecido otra vez. Era veneno. Hice un esfuerzo para contendrarme. No iba a desmayarme. Una silueta oscura se nos acercó. En la penumbra distinguía a Espino. Aún parecía humano, pero tenía una expresión macabra. Sus dientes relucían y sus ojos marrón y azul reflejaban el fulgor de mi espada. —Gracias por salir del gimnasio —dijo. —Me egoísan esos bailes de colegio. Traté de asestarle un tajo con la espada, pero estaba fuera de mi alcance. —¡Xis! —un segundo proyectil salió disparado desde detrás del doctor, que no pareció haberse movido. Era como si tuviera alguien invisible detrás arrojando aquellas dagas. Bianca dio un chillido a mi lado. La segunda espina fue a clavarse en la pared, a sólo unos centímetros de su rostro. —Los tres vendréis conmigo —dijo Espino. —Obedientes y en silencio. —Si hacéis un solo ruido, si gritáis pidiendo socorro o intentáis resistiros, os demostraré mi puntería.